Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todos los sábados. Así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. Le doy y te enseño a hacer esta pulsera que está como en relieve en 3D, así que me gustó mucho como quedó. Espero que te guste a ti también y ya empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando 6 hilos de 125 cm cada uno y todos ellos juntos los vamos a medir a los 15 cm para poder hacer las terminaciones. Entonces tomamos una regla o una cinta métrica y todos ellos juntos los medimos simplemente. Medimos a los 15 cm y lo vamos a ubicar en la tabla con pinza. Y ahí donde marcamos lo ubicamos en la tabla con pinza dejando los 15 cm hacia arriba. Y los acomodamos muy bien para que queden uno al lado del otro y que no queden uno por encima para que sea firme bien la tabla con pinza. Y vamos a hacer lo mismo con otro grupo de hilos, también son 6 de 125 cm y también los vamos a medir a los 15 cm. Pueden ser del mismo color o de otro. Entonces tomamos la regla y simplemente todos juntos los vamos a medir aproximadamente a los 15 cm. Esto es para hacer las terminaciones. Y por supuesto donde marcamos lo ubicamos en la tabla con pinza dejando los 15 cm hacia arriba. Entonces ahora sí comenzamos a tejer y aquí empieza el patrón que es lo que vamos a tener que ir repitiendo. Entonces vamos a comenzar por el lado derecho a tejer y vamos a separar todos los hilos del lado izquierdo para que no se nos confunda. Entonces de estos 6 hilos del lado derecho vamos a tomar uno que va a ser nuestro hilo guía y todos los demás van a ser nuestros hilos anudadores en este siguiente paso. Entonces como el hilo guía siempre pasa por encima los vamos a cruzar, así. Dejamos el hilo guía de forma vertical y todos los hilos anudadores en este caso que cruzan hacia el lado derecho de forma más o menos horizontal. Y sobre el hilo guía vamos a hacer nudos cordón vertical hacia la derecha con cada uno de estos hilos anudadores. Entonces tal cual como se lo he explicado en el curso, este nudo se compone de dos movimientos y lo hacemos siempre sobre el mismo hilo guía. Hacemos el primer movimiento y hacemos el segundo con el mismo hilo y apretamos muy bien. Una vez terminado el primer nudo dejamos de lado este hilo que ocupamos, pasamos al siguiente y vamos a repetir lo mismo. Tomamos este hilo y vamos a hacer exactamente lo mismo sobre el mismo hilo guía. Siempre el hilo guía en este caso va de forma vertical porque son nudos cordón vertical hacia la derecha. Y vamos a ir repitiendo con cada uno de los hilos, entonces dejamos de lado el hilo que ocupamos y pasamos al siguiente. Y aquí vamos por el tercer nudo que es exactamente igual que veníamos repitiendo. Una vez finalizado algo así nos debería quedar, el hilo guía nos queda de forma vertical como lo teníamos y todos los hilos anudadores de forma horizontal. Entonces una vez finalizado este paso pasamos al siguiente y para ello vamos a tomar el hilo que está más arriba de todos estos hilos anudadores y ahora este se convierte en hilo guía. Así que como se convierte en hilo guía va a pasar por encima de los demás de forma vertical porque sobre él vamos a hacer nudos cordón vertical también hacia la derecha. Ahora solo tenemos cuatro hilos así que vamos a hacer solo cuatro nudos. Y es importante que los hagamos en el orden en el que quedaron los hilos, así que seguimos repitiendo exactamente el mismo nudo que estábamos haciendo. No es ninguna novedad, simplemente lo repetimos ahora solo cuatro veces. Por supuesto estos nuevos nudos lo hacemos sobre este nuevo hilo guía que está de forma vertical. Una vez finalizado los cuatro nudos algo así nos debería quedar el hilo guía de forma vertical, lo vamos a descartar y nos quedarían cuatro hilos horizontales. Nuevamente vamos a tomar el hilo de más arriba y este se va a convertir en hilo guía, así que va a pasar por encima de los demás, que solamente nos quedan tres. Y con ellos vamos a hacer nudos cordón vertical hacia la derecha también sobre este nuevo hilo guía. Entonces simplemente repetimos ahora solo tres nudos. Una vez finalizado los tres nudos algo así nos debería quedar, tenemos los tres hilos guía aquí abajo y por este lado nos quedarán tres hilos horizontales. Nuevamente sacamos el hilo de más arriba y este se convierte en hilo guía ahora, por ende pasa por encima de los dos que tenemos. Y estos dos hilos guías nuevamente van a repetir nudos cordón vertical hacia la derecha sobre este nuevo hilo guía. Como son solo dos, son solo dos nudos los que debemos hacer. Y listo, algo así debería quedar. Y para finalizar solo nos quedan dos hilos horizontales, de los cuales el de arriba va a ser nuestro hilo guía, por ende cruza por encima del siguiente, de esta manera. Y con él hacemos un nudo cordón vertical hacia la derecha por última vez, solo uno. Y algo así nos debería quedar, como un triángulo. Y esa sería la primera parte del patrón para este lado, lo vamos a acomodar un poco. Que nos quede un poco más derecho. Y nos van a quedar cinco hilos en la parte de abajo, que eran los hilos guía. Y un hilo en el lado derecho, que es el último hilo anuador. Entonces, para la segunda parte de este lado, vamos a tomar este mismo hilo que nos queda en el lado derecho. Y ahora este se va a convertir en hilo guía. Entonces, va a pasar por encima de los cinco hilos que tenemos acá abajo, de forma horizontal. Porque ahora solo vamos a hacer nudos cordón horizontal con los hilos que tenemos. Y con el hilo guía ya cruzado, vamos a tomar los cinco hilos, en el mismo orden en que los tenemos. Y vamos a ir haciendo nudos cordón horizontal sobre él. Nudos cordón horizontal hacia la derecha. Entonces, obviamente, el hilo guía siempre va de forma horizontal. Y en este caso, como tenemos cinco hilos, vamos a hacer cinco nudos en total. Ahí hacemos uno. Y pasamos al siguiente y vamos repitiendo exactamente lo mismo. Una vez finalizado, algo así nos debería quedar. El hilo guía nos queda en el lado izquierdo. Ya no lo vamos a ocupar más. Y de los cinco hilos que nos quedan abajo, el de la derecha ahora se va a convertir en hilo guía. Entonces, va a pasar por encima de los demás, que son cuatro. Y sobre él seguimos repitiendo nudos cordón horizontal en este caso. Ahora con los cuatro hilos. Así que vamos a hacer cuatro nudos en total. En el orden en el que nos quedaron, por supuesto. Súper importante eso. Una vez finalizado, los dos hilos guía nos quedarán en el lado izquierdo. Y ahora con los cuatro hilos que tenemos abajo, tomamos el del lado derecho. Y este se convierte en nuestro hilo guía. Entonces pasa por encima de los tres. Y con los tres que nos quedan, seguimos haciendo nudos cordón horizontal hacia la derecha. Una vez finalizado, nos deberían quedar otra vez tres hilos ahora en la parte de abajo. Tomamos el hilo del lado derecho y este se va a convertir en hilo guía. Así que pasa por encima de los dos. Y hacemos ahora dos nuevos cordón horizontales. Finalmente nos quedan dos hilos en la parte de abajo. Y el del lado derecho se convierte en hilo guía. Y sobre él, con el siguiente, vamos a hacer solo un nudo cordón horizontal. Y con eso ya finalizamos el patrón por este lado. Como pueden ver, son dos triángulos. Uno arriba y otro abajo. Y vamos a hacer ahora prácticamente lo mismo en el otro lado. Solo que de forma espejo. Así que se lo explico brevemente. Por el lado izquierdo, nuevamente tenemos seis hilos, como en el otro lado. Y vamos a tomar un hilo de ellos y este se va a convertir en hilo guía. Todos los siguientes van a ser hilos anuadores. Así que el hilo guía siempre pasa por encima de todos los demás. Una vez que lo ubicamos de esta manera, el hilo guía va a quedar por encima de forma vertical. Y todos los demás más o menos de forma horizontal. Y vamos a hacer nudos cordón vertical hacia la izquierda. Ahora con cada uno de ellos, que en total son cinco. Así que vamos a ir repitiendo estos nudos cordón vertical hacia la izquierda. Hacemos el primer movimiento. Siempre sobre el mismo hilo guía, en este caso. Y el segundo movimiento. Tal cual como lo expliqué en el video de nudos básicos. Hacemos, apretamos y ya tendríamos nuestro nudo. Y una vez finalizado dejamos este hilo de lado y pasamos al siguiente. Y repetimos exactamente lo mismo. Siempre sobre el mismo hilo guía. Primer movimiento. Y segundo movimiento. Y apretamos. Y repetimos con cada uno de ellos, que en total son cinco. Entonces, una vez finalizado, vamos a tomar el siguiente hilo guía. Que es el que está más arriba de todos los hilos horizontales. Ahora, este se convierte en hilo guía. Va a pasar por encima de todos los demás. Así. Y vamos a tener solo cuatro hilos, en este caso, con los cuales anudar. Y también vamos a hacer nudos cordón vertical hacia la izquierda. Simplemente los repetimos con cada uno de ellos. Súper importante respetar el orden. Y aquí hacemos cuatro nudos en total. Una vez finalizado, algo así nos debería quedar. Dos hilos guías abajo. Y ahora, de los cuatro hilos que tenemos horizontales, sacamos el de arriba. Y este se va a convertir en nuestro hilo guía ahora. Entonces, va a pasar por encima de los demás, de forma vertical. Y tendríamos solo tres hilos con los cuales trabajar. Vamos a hacer tres nudos cordón vertical hacia la izquierda con ellos. Una vez finalizado, algo así nos debería quedar. Y ahora, de los tres hilos que tenemos en este lado izquierdo, sacamos otra vez el de más arriba. Este se convierte en nuestro hilo guía. Pasa por encima de los dos que nos quedan. Y de forma vertical, vamos a hacer nudos cordón vertical hacia la izquierda. Solo dos, con los dos hilos que nos quedan. Y finalmente, nos quedan solo dos hilos en este lado izquierdo. Y el del más arriba va a ser nuestro hilo guía. Entonces, cruza por encima del otro de esta forma, vertical. Y con él, hacemos el último nudo cordón vertical hacia la izquierda, que debemos hacer en esta parte. Una vez finalizado, nos debería quedar algo así. Lo podemos acomodar un poco mejor. Entonces, tendríamos cinco hilos en la parte de abajo y un hilo horizontal que nos queda en este lado izquierdo. Y ahora, este se va a convertir en nuestro hilo guía. Entonces, va a pasar por encima de los cinco que tenemos abajo. Así, de forma horizontal. Y sobre él, vamos a hacer nudos cordón horizontal ahora, hacia la izquierda. Con estos cinco hilos. Por supuesto, respetamos el mismo orden que nos quedan los hilos. Así que comenzamos de izquierda a derecha. Una vez finalizado los cinco nudos, y una vez finalizado los cinco nudos, el hilo guía nos quedará en el lado derecho. No lo vamos a ocupar más. Y tendríamos cinco hilos en la parte de abajo. Ahora, el hilo del lado izquierdo va a ser nuestro hilo guía. Por ende, va a pasar por encima de los otros cuatro que nos quedan en esta parte. Y volvemos a repetir nudos cordón horizontal. Ahora solamente cuatro. Y una vez finalizado tendríamos dos hilos guía en el lado derecho, que no vamos a ocupar más. Cuatro hilos abajo, de los cuales el de la izquierda va a ser nuestro hilo guía. Por ende, pasa por encima de los otros tres. Y ahora hacemos solo tres nudos cordón horizontal. Sobre este nuevo hilo guía, por supuesto. Una vez finalizado, nos quedarían solo tres hilos en la parte de abajo, de los cuales el del lado izquierdo va a ser nuestro hilo guía. Pasa por encima de los otros dos. Y ahora sobre él hacemos solo dos nudos cordón horizontal. Finalmente, en la parte de abajo nos quedarán dos hilos, de los cuales el del lado izquierdo será nuestro hilo guía. Va a pasar por encima del otro. Y con este vamos a hacer el último nudo cordón horizontal. En este lado. Entonces, una vez finalizado y hecho este último nudo, tendríamos listo este lado del patrón, del lado izquierdo. Y nos quedará, como pueden ver prácticamente lo mismo, de forma espejo. Entonces, de esta manera simplemente podemos comenzar a repetir nuestro patrón. Pero antes de ello, tenemos que entrelazar estos dos tejidos que hemos hecho. Para ello, lo que vamos a hacer es ir tomando un hilo de cada lado e ir cruzándolo hacia el otro lado. Entonces, por ejemplo, en este lado izquierdo vamos a tomar este hilo que está más en la parte del medio. Tomamos el del lado opuesto también que está más en la parte del medio. Y los vamos a cruzar. En este caso, yo pasaré el celeste siempre por encima del amarillo. Ahí depende cuál ustedes quieran pasar por encima primero. Y simplemente los cruzo. El amarillo ahora me queda en el lado derecho. El celeste me queda en el lado izquierdo. Y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los hilos que tenemos. Entonces, tomamos los siguientes dos hilos del tejido. Estos dos. Y los cruzamos otra vez, en mi caso el celeste, por encima del amarillo. Y volvemos a repetir con los siguientes hilos del tejido. Estos dos los vamos a cruzar. El celeste por encima del amarillo. En mi caso, puede ser, por ejemplo, el amarillo por encima del celeste. A ella o de los colores que ustedes tengan. Depende de cada uno. Hacemos lo mismo con los siguientes. Hasta completar con todos. La idea es que simplemente se entrelacen. No estamos haciendo ningún nudo. Hacemos lo mismo con estos que nos quedan. Y por último, estos de abajo también los vamos a entrelazar. La idea es que todos los colores se cambien de posición. Una vez finalizado, algo así nos debería quedar. Como pueden ver, súper mega entrelazado. Ahora los amarillos los tenemos en el lado derecho. Y los celestes en el lado izquierdo. Y podemos volver ahora sí a repetir exactamente el mismo patrón que les he enseñado. En este caso, en cámara les mostré primero que comenzábamos por el lado derecho. Así es que vamos a comenzar por este mismo lado. Tenemos la misma cantidad de hilos y todo. Así es que no debería haber ninguna dificultad para poder repetirlo. Aquí se les muestra un poco más detallado. Entonces, tenemos todos estos hilos que son seis en total. El hilo de la parte de arriba siempre va a ser nuestro hilo guía. Entonces, vamos a pasarlo por encima de los demás. Así, de forma vertical primero, si recuerdan. Y vamos a hacer cinco nudos cordón vertical hacia la derecha. Porque estamos en este lado. Una vez finalizado, algo así nos debería quedar. Por supuesto, lo hacemos solamente con los hilos de este lado. En este caso, amarillo. Y como hicimos los primeros cinco nudos, ahora solamente nos queda ir tomando los hilos que están de forma horizontal. Y otra vez, sacar el hilo de más arriba. Y este se convierte en hilo guía. Así que pasa por encima de los demás. Y ahora vamos a hacer solo cuatro nudos. Que son los hilos que tenemos acá. Y vamos repitiendo. Ahora vamos a hacer solo tres nudos en esta parte. Una vez terminado, ahora solo hacemos dos nudos. Y por último, hacemos solo un nudo. Una vez finalizado este primer triángulo, como lo hicimos acá, vamos a pasar a los nudos cordón horizontales. Entonces se pasa este hilo del lado derecho por encima de los demás. Así, y se empiezan los nudos cordón horizontales hacia la derecha. Empezamos desde los cinco hasta llegar a uno. Y hacemos cuatro nudos ahora. Y hacemos tres en esta parte. Y una vez finalizado el patrón de este lado derecho, pasamos al lado izquierdo. Hacer lo mismo que hicimos en este mismo lado izquierdo. Entonces en este lado tendríamos nuevamente seis hilos. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Vamos tomando siempre el hilo de más arriba. Este de acá. Y este se convierte en hilo guía. Y vamos haciendo de cinco nudos primero hasta llegar a uno. Aquí es súper importante que lo apreten muy bien para que se junte también con el otro lado. Así que se los recomiendo harto, no va a pasar nada si lo apretan porque ya está bien sólido el tejido. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Y si recuerdan, una vez hecho este primer triángulo pasamos a hacer nudos cordón horizontales. Entonces se toma el hilo de la izquierda y este se va a convertir en hilo guía. Y comenzamos a hacer otra vez nudos cordón horizontales pasando de cinco hasta llegar a uno. Y se pausa de las pasas que nos ponemos a la izquierda y este mes próximo. y listo una vez finalizado algo así nos debería quedar como pueden ver exactamente igual las figuras que hicimos en un principio así que ese sería el patrón simplemente en esta parte cuando ya terminamos las dos figuras vamos a nuevamente entrelazar cada uno de los lados para que por ejemplo el amarillo en este caso nos quede en el lado izquierdo y el celeste nos queda en el lado derecho y como les mostré en un principio les recomiendo ir uno por uno entonces tomamos los hilos que nos corresponden con la parte más al medio del tejido y estos los vamos a ir cruzando así uno hacia un lado y el otro hacia el mismo lado pero opuesto y vamos a ir haciendo lo mismo con cada uno de ellos en este caso yo como les contaba voy pasando el celeste por encima del amarillo pero ahí ustedes ven como ustedes mismos los quieran hacer y una vez cruzados algo así les debería quedar entonces ahora simplemente volvemos a repetir exactamente las mismas figuras los triángulos a cada lado por el lado derecho y por el lado izquierdo recuerden primero que son nudos cordón vertical y después horizontal de todas maneras dejaré por acá abajo el minuto en el que pueden volver a ver el video y ver el patrón completamente detallado como se los expliqué entonces voy a seguir tejiendo por supuesto exactamente lo mismo el mismo patrón y una vez finalizado el tejido les cuento como puedes cerrarla y hacerla ajustable así que no se lo pierdan y listo una vez repetido unas cuantas veces el patrón en este caso fueron 11 veces en total para una pulsera o sea un tejido de aproximadamente 15 centímetros algo así debería quedar y la vamos a sacar de la tabla con pinza para poder hacer las terminaciones y además cerrar todos los extremos que están abiertos algo así tendríamos y la vamos a girar de esta manera por la parte de atrás y ahí mismo la vamos a cerrar como pueden ver esta parte quedó abierta así que la vamos a cerrar y vamos a cruzar los hilos tal cual como lo hacíamos al final de cada patrón entonces vamos a ir tomando cada hilo de cada lado así y los vamos a ir cruzando de esta manera la única diferencia es que aquí al cruzarlos vamos a hacer un nudo cordón diagonal en este caso hacia la izquierda pero puede ser también hacia la derecha dependiendo de cómo cruzaran sus hilos hacemos el nudo con los dos hilos que cruzamos por atrás del tejido y los dejamos de lado no los vamos a ocupar más por el momento y pasamos a los siguientes nuevamente los cruzamos y hacemos el mismo nudo los volvamos a descartar y repetimos con cada uno de los hilos los siguientes hilos los cruzamos hacemos el nudo esto solamente para poder asegurar el tejido y los descartamos ahí llevamos cuatro nudos y en este último hacemos exactamente igual lo mismo y nos quedarán dos hilos que no vamos a cruzar a cada lado estos dos solamente hacemos cinco nudos para poder cerrar y ahora con estos dos hilos que nos quedan en la parte del medio que son los últimos que utilizamos para hacer el último nudo vamos a hacer una cadena para después poder cerrar nuestra pulsera yo voy a hacerla enroscado con estos dos hilos los voy a cortar a los 15 centímetros para que me quede igual que el otro lado y después hago mi cadena que tengo 10 ideas en el canal dejaré por aquí arriba una tarjetita donde pueden ver cómo se hacen los tejidos y los patones así que ahí ustedes eligen cuál quieren hacer yo haré la de enroscado y una vez terminada su cadena algo así les debería quedar si se habla de enroscado y vamos a hacer prácticamente lo mismo al otro lado para cerrar también por el lado de atrás teníamos esto y lo vamos a girar y lo sacamos de la tabla con pinza ahora ya solamente nos quedaría cortar todos los sobrantes de hilo como pueden ver porque tenemos nuestras cadenas a ambos lados así que yo les recomiendo cortar por la parte de atrás para que sea mucho más fácil y ojo que los hilos que cortaste del tejido no los vas a botar los vas a reciclar te dejo por aquí una lista de reproducción para que los uses en otros tejidos también podrías hacer otra cadena en esta misma pulsera así que ahora que cortamos pasamos el encendedor y una vez asegurado ambos lados algo así debería quedar una vez finalizada y ahora sí vamos a hacer la terminación para hacerla ajustable aquí simplemente vas a tomar tu pulsera y juntar las puntas y las cadenas que tenías y lo ubicas en la tabla con pinza las cadenas una vez ubicada vas a tomar un hilo de 20 centímetros aproximadamente que de hecho este es de la misma de la pulsera que acabo de cortar así que les recomiendo mucho reciclarlos lo vas a ubicar por debajo de las cadenas y más o menos que queda la mitad o sea la misma cantidad de hilo a ambos lados y aquí vamos a hacer un nudo plano cuadrado se toma el hilo de la derecha se pasa por encima de las cadenas el de la izquierda se toma por encima de este y luego este mismo por debajo y por el orificio que nos queda en el lado derecho apretamos muy bien este sería un movimiento y hacemos lo mismo a la inversa el del lado izquierdo pasa por encima de las cadenas ahora el del lado derecho pasa por encima de este por debajo y por el orificio ahora que nos queda en el lado izquierdo y apretamos muy bien este sería el segundo movimiento para completar el nudo puedes hacer más si así quieres y voy a hacer uno más y lo sacamos de la tabla con pinza finalmente cortamos los sobrantes de hilo y pasamos el encendedor a yema bajita y lo que acabamos de hacer permitirá deslizar por las cadenas y que la bolsera se cierre a los 15 centímetros que es lo que mide el tejido o aproximadamente a unos 25 o 30 centímetros para abrirla y obviamente es súper ajustable y súper versátil y algo así debería quedar una vez finalizada y como siempre yo hice dos pulseras como pueden ver en otros colores para poder hacer este tutorial así que espero les guste mucho como pueden ver pueden combinar los colores que ustedes quieran incluso usar más de dos o solo uno así que estoy emocionadísima de poder ver sus tejidos recuerden etiquetarme en todas mis redes sociales que ahí estoy viendo todos y muchísimas gracias por ver recuerda que puedes apoyarme dando me gusta compartiendo comentando este video o cualquier otra forma de apoyo de verdad es muy bienvenido porque me ayuda muchísimo a poder seguir haciendo contenido gratuito así que nada espero les haya gustado mucho recuerden que el miércoles tenemos nuevo tutorial y nos vemos ahí en el próximo video chau 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 Gracias.